Hola mis queridas niñas de grado 11A y 11B, este es un saludo muy especial para cada una de ustedes en este día para decirles que las vamos a recordar muchísimo y ustedes dejarán una huella muy grande aquí en este colegio, en todos sus profesores, todas las personas que las conocieron, que tuvieron la alegría de compartir con ustedes. Ustedes han sobresalido por ser un grupo dinámico, activo, participativo, colaborador, servicial y sobre todo un grupo muy unido. Ha sido una característica muy bonita y qué bueno que ustedes la conserven, que sigan siendo tan buenas compañeras con ese sentido de unidad, donde quiera que vayan, a pesar de que estén ya en la universidad o en su vida laboral, que todavía sigan conservando esa amistad. Y pues para nosotros lo que nos queda es desearles lo mejor, que en su proyecto de vida siempre tengan en cuenta que Dios va a estar siempre ayudándolas, iluminándolas, que tengan muchos éxitos en todos los planes que tienen, en todos sus sueños y que siempre donde quiera que vaya lleven ese sello franciscano que las ha caracterizado. Aquí tendrán siempre las puertas abiertas para que vengan y nos visiten y sepan que de verdad las recordaremos con muchísimo cariño. Hola mis hermosas, el grado representa un triunfo más para ustedes. Yo sé que hoy es un día muy especial y sé que lo llevan en el corazón porque es el fruto de su esfuerzo, de todo el trabajo que han realizado durante 12 años y que hoy pueden ver ese fruto representado en este gran logro. Como propuesta semiótica que ustedes están en este momento llenos de ilusiones, llenos de proyecciones para su vida profesional, quiero decirles que las felicito de todo corazón, a la mayoría la vi crecer. Sé que son unas hermosas niñas llenas de valores y sé que lo que inculcamos en el colegio a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel comunicativo, a nivel de interacción, lo van a llevar ustedes siempre presente en su vida porque donde hay una alberniana hay una dama, recuérdenlo. Espero que el camino que se vayan a trazar de hoy en adelante sea producto de su propia escogencia, lo que la va a llevar a ser feliz y a representarla a usted en toda la sociedad el resto de la vida. Entonces para que viajen, disfruten, conozcan gente, sean muy felices, pero no se los olviden siempre que les sirva para apoyar al otro, para contribuirle a todos los que lo necesitan. Yo las llevo en el corazón siempre y espero que me visiten en el colegio. Las puertas de la albernia siempre estarán abiertas para ustedes. Dios las bendiga y bendiga a sus familias por haberles ayudado y contribuido a alcanzar este logro. Las quiero mucho y las llevo en mi corazón. Hola mis princesas, sí, mis princesas así sean unas señoritas, porque las recuerdo mucho con amor y cariño. Quiero mandarles un saludo muy especial. Hoy, que son unas guerreras, unas luchadoras, sigan así, a pesar de la situación que está viviendo nuestro mundo entero, ustedes son esas líderes que el país necesita. Continúen adelante, siempre llevando sus valores franciscanos que las caracterizan en todo lugar que vayan a ir. Prepárense para esa universidad y no, adelante. Y todo lo que hagan, háganlo por amor a Dios y como Él lo quiere. Bendiciones. Hola señoritas de grado 11. No, que grado 11. Ustedes ya se pueden catalogar como universitarias. Entonces señoritas universitarias, pasaba por aquí simplemente a dejarles mis recuerdos, a desearles éxitos en todas las cosas que emprendan desde enero del 2021. Decirles que fue para mí un placer, un gusto, un agrado, trabajar este año con ustedes. Hola, promoción 2020. Mi nombre es Jennifer Parra. Para las que no se acuerdan de mí, para las que no me conocen, yo las recibí pequeñas aquí en el colegio. Yo me acuerdo cuando todo este mundo era nuevo para ustedes, cuando necesitaban quien las guiara. Solo tengo sentimientos de orgullo, de gratitud, verlas crecer. Han pasado cosas maravillosas. Ha sido una promoción magnífica. Por ahí les dejo al final del video una foto muy linda cuando estábamos, cuando yo era su directora de grupo. Ya unas no están, otras las recuerdo con mucho cariño. Espero que tengan mucho éxito en su vida, que nunca paren de soñar, que siempre se destaquen y sigan siendo esas grandes mujeres que desde pequeñas vimos. Recuerden que este es su colegio de albernia. Las quiere, las recuerda con mucho cariño. Y las dejo con esta frase que me pareció muy linda. No te rindas, que la vida es eso. Continúa el viaje, persigue tus sueños, destraba el tiempo, corre los escombros y destapa el cielo. Esta frase es de Mario Benedetti. Entonces, un besito. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero enviarles un saludo muy especial. Las recuerdo con mucho cariño, recuerdo muchísimo todas esas cosas que las caracterizan a ustedes, esas personalidades tan únicas, la alegría y la unión que siempre pude ver en ustedes. Espero que las sigan conservando, porque es su esencia básicamente. Quiero enviarles un mensaje de felicitación, porque ya están culminando esta etapa tan importante en sus vidas, que a pesar de las adversidades y de las pruebas y retos que hayan podido tener, pues la están superando de la mejor manera, que es lo más importante. Además, pues aprovecho también para mandarles un consejo, y es que en toda esta etapa que viene para ustedes, siempre aprovechen todas las oportunidades que puedan brindárseles en el transcurso de su vida, que siempre acojan todas las situaciones de la mejor forma, con la mejor actitud, con confianza, con fuerza, porque ustedes son capaces de muchas cosas, y definitivamente cada situación, por más adversa que parezca, nos va a traer muchas enseñanzas. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Me fue encargada la misión de grabar un videíto para ustedes, disculpándome por el ruido que hay afuera, hay una obra aquí muy cerquita, pero bueno, que no sea esa la excusa para transmitirles siempre mis más afectuosos saludos, un abrazo enorme para cada una, las que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca, porque fueron mis estudiantes, porque tuvimos mucha empatía, e incluso a las niñas que no, en ningún momento tuvimos mayor contacto, quiero felicitarlas, porque a pesar de las circunstancias de este año tan loco que ha sido para todas, pues lo logramos, ¿no? ya terminando, ya al borde de abandonar este pedacito de vida que es tan grato, tan difícil a veces, pero que sin duda todas, en lo que he visto desde que las conocí en octavo, lograron sacar adelante muy bien. Tengo muy, muy buenos y gratos recuerdos de ustedes, chicas, mi paso por el alberne fue una experiencia maravillosa, de verlas, de loquear, de reírnos, de compartir historias, de compartir anécdotas, de enseñarles, de compartir los espacios de ese colegio, realmente fue una etapa para mí también muy linda, muy bella, de la que me siento muy feliz y muy orgullosa. En el camino de la vida, claramente todos nos hemos enfrentado al paso que ustedes tendrán que evitar en más o menos uno o dos meses. En ese sentido, quiero compartir unas pequeñas palabras, pero muy significativas, del escritor Karzana. Desde este ventajoso punto de vista, la tierra puede no parecer de interés especial, pero para nosotros es diferente. Fíjate otra vez en este punto, ahí estamos, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros. Sobre él, todos los que amas, todos a los que conoces, cada ser humano que ha existido, vivieron ahí sus vidas. Cada cazador y recolector, cada creador y destructor de la civilización, cada pareja enamorada, cada político corrupto, cada santo y pecador de la historia, vivió ahí. Sobre una mota de polvo suspendida en un rayo de luz. Esa mota de polvo, efectivamente, es una que ustedes tienen la responsabilidad de crear, de luchar por ella, de construirla, y estoy seguro que, a propósito de esas mujeres que son, mujeres empoderadas, y además de ello con pensamiento crítico, lo lograrán. Espero muchas cosas de ustedes, y ojalá podamos volvernos a ver en el camino. Hola, chicas. Decirles que me siento muy orgullosa de ustedes, y muy feliz al saber que van a poder graduarse, que sacaron esa proma adelante como un equipo, como ese equipo tan unido que siempre ha sido, como ese equipo que no para de brillar. La verdad, me siento orgullosa porque son una gran familia, y porque, a pesar de las dificultades que pasaron, pues, este año o años anteriores, lograron sacarla toda, toda, toda adelante. La verdad, me hubiera encantado conocerlas a todas, pero, pues, espero que la verdad pueda hacerlo en un futuro, y que sé que cada una tiene unas grandes habilidades, un gran potencial. Y decirles que las quiero, a las personitas que conozco, que las quiero, que las quiero mucho, y que me alegra en general mucho, 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 mucho que puedan grabarse. Sé que este año no ha sido fácil para ustedes, tenían que estudiar, pero de estas experiencias, tenemos que aprender. Y sé que para ustedes ha sido difícil, pero estoy convencida que ustedes están hechas para cosas grandes. Conozco el proceso que han manejado durante bachillerato, sé de sus aprendizajes, tienen todas las capacidades para ser unas excelentes triunfadoras. Las invito a que sus sueños los cumplan, sus proyectos. Ustedes están, son unas mujeres para todo. Entonces, espero verlas triunfando, espero verlas convirtiéndose en grandes seres humanos, que necesita Colombia y el mundo entero. Un abrazo y las quiero de corazón. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que todas se encuentren de la mejor manera, estoy muy bien. La verdad, no sé cómo sentirme en este momento, estoy llenada de sentimientos revueltos, y pues espero decirles las palabras correctas, y pues lo que me sale del corazón en estos momentos. Estamos por graduarnos, y pues finalmente este momento ha llegado, el momento que llevamos esperando literalmente desde que entramos todas al colegio. Y pues, teniendo en cuenta eso, estos días he estado mirando en retrospectiva mucho las cosas que hemos pasado todas juntas, como cada alegría, cada tristeza, cada experiencia, cada trabajo, cada pelea que atravesamos. Y pues, la verdad es que me da mucha nostalgia, pero sobre todo, me pone muy feliz, y me siento muy orgullosa, y muy privilegiada, de haber podido atravesar como todo esto con ustedes, de haber podido vivir cada uno de estos momentos con ustedes, formar esta familia que tenemos ahorita. Y pues, no sé, me siento, lo que les digo, muy feliz, pero a la vez muy nostálgica, pues porque, también me he puesto a recordar como tipo, cinco, tres años antes, y nosotras siempre viendo a las niñas grandes, y viendo como, siempre queriendo ser ellas, queriendo ya estar en esa posición, y pues justo cuando llegamos, fue como que no debo alas. Bueno, independientemente de eso, y pues a pesar de todo, este año, ha sido una locura dentro de todo, pero siento que nos ha dado paso para crecer como personas, para crecer como promoción, no sé, siento que, pues las he extrañado mucho, y que dentro de todo esto, me siento muy agradecida, por hacer parte de esto, por hacer parte de una promoción tan llena de personitas, tan valientes, tan inteligentes, tan talentosas, tan fuertes, de una promoción en general, tan fuerte, a pesar de todo, y que siempre, a pesar de todo, se ha mantenido real entre todo, y pues eso quiero que jamás se lo explique. La verdad es que, pues así como todo este año, y pues aún más en estos momentos, sé que, pues las voy a extrañar muchísimo. Hoy quiero comenzar diciendo, que para mí, es un placer, hacer parte de esta hermosa familia, de la promoción 2020, cada una de ustedes, es demasiado importante en mi vida, y, ha dejado huella, no solamente en mí, sino en el colegio. Definitivamente, la promoción 2020, logró de alguna manera, dejar huella, la promoción, que se graduó en pandemia. Y sí, este año fue muy loco, fue totalmente distinto, y tal vez nadie se lo esperaba, no pues, ¿quién se lo iba a esperar? Teníamos muchos metas, muchos sueños, muchos propósitos, para cumplir este año, que, pues, a causa de esto, no se lograron cumplir. Pero, yo siento que aprendimos, de todas las experiencias, se aprende, de todos los momentos, se aprende. y, yo siento que, esta pandemia, fue una oportunidad, para convertirnos, y mejorar como persona, darnos cuenta, y aprender a valorar, las cosas. Siento que el colegio, ya lo habíamos convertido, en una rutina, de sí, me levanto, me organizo, llego al colegio, comparto, y me devuelvo. Entonces, ya, era, un problema, hacer tareas, compartir con nuestras compañeras, con nuestras amigas, y nos dimos cuenta, en este momento, que no es así, que eso hace falta, hacen falta, las actividades, de San Francisco, de la madre caridad, hacen falta, las misas, o sea, que no hace falta. Bueno, señoritas, si están viendo este video, es que por un momento, de despedirnos, está llegando. No soy el mejor, diciendo discursos, pero lo que les puedo decir, es que, las voy a extrañar mucho, he aprendido, mucho de ustedes, pues, han puesto en jaque, muchas de las tesis filosóficas, pero digamos, vamos a dejar esto al lado, me enorgullece decir, que he conocido, grandes personas, y voy a estar rezando, para que todo lo que ustedes, se han propuesto, lo puedan, hacer realidad. El momento llega, nos ha, separado las circunstancias, ¿saben algo? Algo chévere, las circunstancias, se pueden cambiar, puede que hoy no, esté con ustedes, pero, como les dije alguna vez, solo nos hemos apartado, para cercanos, desde otro ángulo, y si nos conocimos, alguna vez, quiere decir, que ya hacemos parte, de nuestra historia. señoritas, pienso lo mucho, que me van a hacer falta, pero, ustedes deben, seguir avanzando, y es posible, que se encuentren, con muchas dificultades, en su vida, bueno, solo me resta, desearles muchos éxitos, en sus vidas, y recordarles, que siempre, las voy a recibir, con los brazos abiertos, nos estaremos viendo, muy pronto, cuídense. y y y y y y